Por su parte, el jefe del Estado Mayor de Irán, el general Mohammed Bagheri, dijo hoy que Irán atacaría con mayor intensidad y bombordería a todas las infraestructuras de Israel si es agredido en represalia por lo sucedido el día martes. El Estado Mayor del Ejército de la República Islámica bautizó la operación contra Israel Promesa Honesta II y en ella utilizó por primera vez misiles hipersónicos. Si el régimen sionista que se ha vuelto loco no es controlado por Estados Unidos y Europa y quiere continuar con estos crímenes o quiere hacer algo contra nuestra soberanía e integridad territorial, la operación se repetirá varias veces más fuerte y toda su infraestructura será atacada. Entre tanto, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Arashi, advirtió a Estados Unidos que no debe intervenir en el conflicto con Israel. En un comunicado exigió que Washington se mantenga al margen de este asunto. El ministro iraní dijo que antes del ataque no hubo ningún intercambio de mensajes con los Estados Unidos.